Llega el chavo con su papi ¡Papi! ¡Préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al revén! Y el papi le puso cara de Juan Así No te entiendo ¡Órale! Que si le prestas una luz, o sea, a unos devaluados Y la nave, o sea, el carro Para ir con los cuadernos, o sea, a mis cuates, al revén O sea, a un antro No te entiendo, hijo Me he gastado millones de pesos en tu educación Y ahora me sales hablando con esa jerga popular Dije jerga Además, nosotros tan cristianos que somos ¿Has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa No, pues, esa disco no la conozco A la iglesia ¡Ah, órale! Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas Que talán, talán Y van a ir No, la neca no ha ido Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció Y entonces, sí, te prestas dinero en mi coche Para que vayas con tus amigos al reventón Como dices tú ¡Órale! Igual yo no alcanzo, ¿no? Y ahí fue No, hombre, regresó bien prendido ¡Papi, qué buena onda! ¡En serio! Esto de la misa está padriurís Te gustó Y se me encantó Está requetetop Te gustó Y se me encantó No sabes Al principio yo se acabo de onda Como no traía para el cover Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé ¿Quién no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? Me arremiaste a las puertas ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera Nubes, ángeles, soles, relámpagos Padrísimas Y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿Por qué? ¿Para gente el altísimo? Hijo, por favor, espérame, papi No sabes que me sacas de onda Como no estaba el de los cover Pegadito a la pared Como que los muertos me hablaban pegadito Así Que me voy colando Y que no les pago el cover Ya estaba dentro ¿Qué onda? Dije, a ver si hay una mesa Papi, no había mesa Puras sillas Y las sillas eran comunitarias Como para diez Al principio la gente sacada de onda No sé si era el arete de la greña o qué Pero después de los solidarios me dijeron Acomódalo ahí, déjalo caer Lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros Y arriba de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Ah, no, no, se hace una cancelada Arriba de un balcón Unos chavos sacaron sus guitarras Y empezaron con una música de relax Que tirin, tin, tin Papi era padrísimo Porque era una serenata Pero al revés O sea, del balcón para abajo Qué cool, ¿no? Qué buena onda Y estamos todos bien tranquilos Y en eso que aparece el mero machín El mero machín, papi Yo creo que era el mero machín Porque traía micrófono Y organizaba todo lo que se tenía que hacer Se viste padrísimo Traía una guayabera Manga larga Desde aquí hasta el suelo Y encima un zarape Pero bordado Así como bordado yucateco Padrísimo, ¿no sabes? Y que empiece a platicarnos Que la buena onda Que hay que amarnos Los unos con los otros Y yo le dije Chincue, machincue Y es Y que empiece a platicarnos De un cuate de él De pero largo Que vi una buena onda Que puro amor y paz Y que había otro cuate De ellos dos Que era piloto ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Ponce O que era piloto Que primero se lavaba las manos Y luego agarraba su avión Y se pintaba de colores Por todas Y que nos pone a hacer aerobics Y que párense Y que siéntense Y que ínquense Y todos al mismo tiempo Cuando él ordenaba Mira, parecíamos coreografía De caballo dorado Parados, sentados, sin cabos Parados, sentados, sin cabos Parados, sentados, sin cabos Parados Y estábamos en plena coreografía De los aerobics, papi Y a mí que me llama la atención Un cuate de este lado Sentado en el baño Sentado en el baño Papi, yo que estaba enfermo Se la pasó toda la misa Sentado en el baño Ya se le había formado Un colón de gente por un lado Y un colón de gente por el otro Que se le arrimaron Y decían ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? No, no es chance No, ya nos toca Te lo juro Te lo jurito, papi Te lo jurito Que se le hincaban No seas gacho Dame chance Hincado te lo pido Ya no me aguanto Se me sale todo Me estoy haciendo Y el que estaba sentado Le decía No, pues ni más Ni más Al día de la gente Tampoco están pensando No hay chance Mira, se levantaban Con su retortijón A su lugar Bien sufridos De las de acá Se iban a Todavía en su lugar Se notaba Cómo les dolía Porque decían Dios mío Cómo me duele Aquí, aquí No, aquí Ya no aguanto Yo dije Pues que se avienten Un peto Papi Yo creo que sí Se lo aventaron Porque el cuate De la guayabera Tuvo que sacar Hasta incienso Para quemar Todo aquello Cuando regresamos A la fila De los aerobics Apareció un cuate Con una charola Y todos Le echaban dinero A la charola Dije La torre El de los cover Pegadito a la pared Como que la virgen Me hablaba yo Despistando Que se pasa Y que no le vuelva a dar Ahí me cayó El 20 papi Ya sé por qué Le echaban dinero A la charola Sí hijo Son las limosnas Nel Era la coperacha Palpomo Coperacha Palpomo Sí el cuate De la guayabera Hasta sacó una copota Dijo Órale machines Déjense caer Nos dejamos caer Tantos Que hicimos dos filas Papi Y este cuate Se dio cuenta Que no iba a alcanzar Chin no va a alcanzar No de verdad Ahí se Empezó con sus ondas De que saben que Nada más dichosos Los invitados Dije No yo me hice Guay papi Imagínate Un corcuere Y de Badenera Regresando Y ese güey Me quedé ahí Y estábamos todos No que inteligente A un cuate Hincado Lo puso a tocar Una campanita Para que no se lleran Los hielitos Para no darnos Nos distrajo Váyanse conociendo Entre ustedes Y empezamos todos Contra todos Qué onda Cómo estás Yo soy el Teo Y tengo internet Luego te paso el email Había una chava Yo creo que muy guapa Porque todo el mundo Me la recomendaba Llegaban y me decían Que la paz Esté contigo Yo decía Mejor la Lupita Me gusta un chorro Cuando regresamos A la fila No hombre Ya se la había chupado Toda y solito No nos dio Pero yo creo que Hasta daño Le hizo el vino Papi Le hizo daño El vino ¿Por qué? O sea Al último Para poderse alivianarse Tuvo que tomar Un alcance Así de grandote Cuando menos aprendiste A presionarte Dice Sí En el nombre Del papi Del junior Y de la palomita blanca Que la verdad Es buenísima onda Muchas gracias Buenas tardes Todos los benditos Amigo Te voy a hacer De la colita De caballo Te voy a hacer De la colita Te voy a hacer De la colita Te voy a hacer De la colita